VOLVERSE A QUIER, VOLVERSE A AMAR Sería estar loco si me comparten con nada Lo que me hiciste en el ayer ¿Quién te va a querer? Te fuiste la reina, yo siempre peor Calquearte a mi corazón, te hará pretender VOLVERSE A QUIER, VOLVERSE A QUIER Nada que ver, nada que ver Nada que ver, nada que ver VOLVERSE A QUIER, VOLVERSE A AMAR Sería estar loco si me pongo a recordar Lo que me hiciste en el ayer ¿Quién te va a querer? Te fuiste la reina, yo siempre peor Calquearte a mi corazón, te hará pretender VOLVERSE A QUIER, VOLVERSE A QUIER Nada, nada que ver Nada, nada, nada que ver Nada que ver, nada que ver La 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 la